Y M aquí caminando en las calles de León con esta lluvia que me agarró de inicio Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me encuentro en otra hermosa ciudad de Guanajuato que se llama León Y bueno, una bienvenida que me dieron al principio, súper mega rara Y ahí se las muestro, un poco de lo que fue anoche No manches, una lluvia que cayó Y todo el centro se inundó Ya está bien canijo pasar Y ni modo, teníamos que mojarnos todos los pies Y M aquí caminando en las calles de León con esta lluvia que me agarró de inicio Miren, estoy todo mojado Sí amigos, como ustedes vieron, pues sí me agarró bien feo la lluvia anoche Estuvo bien canija la lluvia al grado de que estaba mi ropa se me mojó Pero bueno, esa fue una bienvenida que me dio esta hermosa ciudad Y ahorita aquí atrás lo que acaban de ver es el Arco del Triunfo Es un monumento histórico bien padre, bien bonito que hay aquí en esta ciudad La ciudad de León es la ciudad más grande por lo que he visto Del estado de Guanajuato a pesar de no ser la capital Este es un dato interesante, curioso como sucede Incluso por ejemplo donde yo vivo en Cancún Que es una ciudad muy grande comparada con la capital Bien, y que puedo decirte de León Pues León por lo poco que he visto desde anoche que nos agarró bien feo la lluvia Y he visto aquí en la zona centro Muy bueno, tiene estructuras igual coloniales Tiene estas iglesias de la época de la independencia, del virreinato Es una ciudad muy colonial, colorida Muy bonita igual Como las que he visto en libros tal vez en otros lugares Característicos siempre de la ciudad, perdón, del estado de Guanajuato Y bien amigos, muchísimas gracias por haber visto este video No se olviden por favor de compartirlo, regalme un grandísimo like Y nos vemos en la siguiente Bye